¡Aquí estamos! ¡Todos a conectarse! Greñas, ¿cómo va la machaca? Ya no tienes el patio asegurado. Sí, señor, ya tengo los drones en la zona. Es la casa de su izquierda. Timón, izquierda. Hay que buscar los puntos estratégicos. Ya estamos todos conectados, Greñas. Aurelio, avísame que vayan a entrar para avisarle a Diego. A ver, a ver, a ver. Mi reina, a tu hijo no le va a pasar nada. Tú tranquila, yo nervioso. ¿Cabo se muere hoy o no? ¡Se muere hoy! Cuando tú quieras, le damos. Porque lo que tú tienes que aprender aquí es a respetar. Sí. Y tú me lo vas a enseñar, ¿no? Si te quedaron ganas, pues... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No, 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 aparte grandulones. Ya no más, hombre. ¿Sabes qué? Si se van a seguir dando traques, me avisan. A abrir las apuestas, pues. Tranquilo, mi ruña, que se va a sanar, porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero que te quede claro que esto no ha terminado y... No, no, no. ¿Cómo que? ¡Terminado, sí, señor! ¡Ya ha terminado, sí, señor! ¡Ya ha terminado! ¡Ya no más, pues! ¡Ya no más! Eh, al favor, juez. Eh, qué raquera con este par. No va a ser fácil, pero contamos con el elemento sorpresa. Isma. Trase, jefe. ¿Tienes alineada tu gente? Cincho, a lo largo que usted diga. Leñas, ¿lo estás viendo? Sí, señor. Si siguen avanzando, los van a ver los guaruras de la puerta. Necesito que me vuelvas a confirmar que tenemos todo conectado. Los drones, los monitores, los radios, todo. A ver, revisen que también todo esté en orden con ustedes. ¿Se escuchan? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos que tener comunicación. Aurelio, me preocupa que mi hijo esté ahí. Ay, Medina, ya te dije. Yo te aviso con tiempo para que el Diego se esconda. Ya. Por favor. Mira, tú, tranquila. Déjalo en mis manos, ¿OK? Aurelio, le pasa algo al Ismael y te juro que te mato, ¿me oíste? A ver, no es tata. Yo soy lo que estoy haciendo. Oye, Gries, que no se mete la nata, güey, Gries. Sí, señor. Mi hijo también está ahí, tata. Tranquila, que todo va a estar bien. Ay, pues, es que eso siempre dicen, mija, pero luego uno nunca sabe. ¡Probaron sus radios! Ay, medio informativo. Arre. Venga, ¿cómo va lo tuyo? Desde ese ángulo que está allá. Ahí le voy a mandar su reganito al cabo, sucio. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues, toca con morteros como elemento de sorpresa. Apuntando al interior de la casa. Y ahí en el patio, de acuerdo a los planos que yo tengo, pues. ¿Y el ingreso? También, también, eso está garantizado. No se me apure. Eso va en paralelo con los morteros. Diana y yo nos vamos a encargar de que ustedes tengan el paso libre cuando todos estén en sus puestos y que vos des la orden. Perfecto. Ahí entramos y arrasamos con lo que se mueva. Cuando todo explote, entramos nosotros y el resto nos cubre la rataguarda y los flancos mismos, ¿eh? Simón, jefe. Si la felina le da al centro del patio, jefe. Eso está garantizado, mi amor. Ojalá que cuando la felina y yo entremos, el cabo siga vivo para darle un plomazo. A ese todos queremos partirle a su madre, pariente. Ahí nos lo repartimos. Cada uno en sus posesiones y ya saben qué tienen que hacer. ¡Vamos, muchachos! ¿El Catrazca? Ya dijo que viene con el encargo, patrón. Amarre. Ahí. ¡A vos! Miren, Vera. Miren, Vera, que no es mentira. Venga, déme un besito. No. ¿Sí ve? Sí ve. Las mujeres de hoy en día son muy altaneras. ¿Sí ve? Tienen demasiados derechos, hermano. Que con el cuento ese del mito, mito, mito. Tienen pero a todos. Hermano, no, 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 no. Pero bueno, dejemos el temita y cómo vuelen con tronazo con la buscate y con ta. Ah, pues mire, justamente. Sí sabe, ¿no? Que está trabajado con su amiga y candidata, Belén San Román. A lo mejor podría hablar con ella y decirle que le ponga un estate quieto a la Carlita. Digo, yo siempre la he tenido atravesada, pero últimamente anda muy gallita. Bueno, pues si quiere formamos un club, mijo. Porque yo toda la vida he querido quebrar esa vieja pecueca, mijo. Esa zángana. No, no, no. Parece que tuviera un pacto con el diablo. Y si gana Belén, pues ya la vi, ¿no? De secretaria de Comunicaciones o vocera de la presidencia. Dios nos haga confesados. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esta conversación, mijo? Que lo que veo es que usted y yo tenemos enemigos en común. Que poco a poco los vamos a ir eliminando uno por uno, ¿sí o no? Eso. Espérate. Perdón, perdón. Yo pues, mijo, ¿a qué soy bueno? Cabo, es que quiero saber cuándo vas a tener tiempo para presentarte a mi brazo derecho, al Ezequiel, al SIC. Él era el que movía todo cuando estaba yo en el reclusorio. Listo, listo, hecho. Entonces, venga, arrime a mi humilde morada con su soxio. Hágale, mijo. Aquí lo espero. Lo voy a mandar a recoger en el mismo punto de la vez pasada, ¿ok? No, pues no se diga más. Listo. Oiga, hay una cosita. De una vez le cuento y le advierto. Tenemos que hablar acerca de su ex. Qué mujer tan difícil. Ay, María. Si por eso es mi ex, Cabo. Por eso es mi ex. Digo, por su carácter. Listo. Entonces, así quedamos, pues. Listo, mijo. ¿Ah? Entenden que íbamos las mujeres. Ah, ni con ellas ni sin ellas. Ruti, necesitas entrar a una rehabilitación integral donde también te den antidepresivos. No puedes con esto tú sola. Ya, Laura, por favor. No quiero más choros. Ruti, te necesitamos. No solamente por ti y porque te queremos y nos importas, sino que he estado con la Felina y con Diana tratando de resolver el problema con el que estamos. En cuanto te sientas mejor, necesitamos de tu ayuda. ¿Qué parte de que no me quiero responsabilizar de nada no entienden? Necesitas unos antidepresivos urgentemente. Mi especialidad no es psiquiatría, pero sé que en situaciones como esta... Me tomo lo que quieras. Por favor, ya. Ya no hablemos de mí. ¿Qué pasó contigo y mi hermano? Me separé de él. ¿Ustedes dos solas? Mm. Y con varios guaruras impuestos por el Ismael. Que en cuanto termine de hacer lo del milagrito aquí, se va para ti, Juana. Lo siento mucho, Laura. Hubiera querido que estés con mi hermano siempre. Pero no suena nuestra niña. Y lo sigo queriendo. Pero ya, ya tomé esa decisión. Quizás esto nos ayude para reencontrarnos. Laura, ¿preces tu teléfono? Roti. ¿Qué? No voy a llamar a ningún dealer. Rápido. Bueno, déjame hacer la llamada en privado. ¿Bueno? Hola, Nina. Soy yo. Ay, güera. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, güerita. Estaba preocupada. Oye, ¿qué crees? Vino la gente de tu hermano. Me trajo un charro de dinero. Que según esto que ya está, compraron este departamento. ¿Cómo ves? Te dije que no te iba a dejar sola. Y hay más. Creo que ya sé cómo le podemos hacer para impulsar tu carrera. Qué bárbara. Ya ni mi hada madrina. Ya te dije que tienes talento, morra. Solamente estabas en el lugar equivocado. Ah, pues ahora sí siento como que, como que estoy en el lugar perfecto. Oye, ¿pero qué? ¿Ya nunca nos vamos a volver a ver o qué? Ay, ay. Nunca suena muy lejano. Luego te hablo. Tengo que ir. Pero te quedas en buenas manos. ¿Qué pasó? Empezaron un operativo contra el cabo y puede caer heridos. Ten tu teléfono. Maldita familia. Nunca se van a acabar las balas, la muerte, la sangre. Con ánimo, pero con calma, que estamos chambeando. Con ánimo, pero con calma, que estamos chambeando. A ver, te la coloqué. A ver, te la coloqué. Necesito que vas a recoger al Ricardo, ¿eh? Al mismo punto donde lo recogiste la otra vez, ¿sí? Él viene con un parcero de él. Me lo encapuchas como siempre. No se preocupe, mi cabo. Diego, vení, vení. Necesito... Necesito que hagas una vuelta con el Pitufín. Necesito que me vas a recoger al Ricardo y a otro paciente. Pero, cabo, no necesito... Tranquilo, tranquilo. Ya el hombre no necesita capucha. Es de mi confianza, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Y no se preocupe, que no le voy a poner al españolete a que lo siga, para que le huela los pedos. Muchas gracias, cabo, por la confianza y, sobre todo, por eso. No se preocupe, amigo. Oiga, mi cabo, que los porteros, los guaruelos de afuera, me están diciendo que hay una situación. ¿Qué situación? Ah, no, que es que hay unos manes allá, y es que con electricidad todas, reparando unas cajas de luz. ¿Y aquí no se ha ido la luz? Andá vos a atender eso antes de irte. Ya, pues, lo como así, aquí no se ha ido la luz nunca. Siempre tenemos planta y todo. Aquí el único que bota corriente soy yo. ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ey! ¡Que se vayan la gente de aquí! No queremos pajarracos revoloteando por estos lados.